Ciudadanos ha sido el primer partido en cerrar la campaña electoral. Lo ha hecho con un breve y sencillo acto en la Plaza de Azcarte, en el que su candidato a la presidencia, Javier Varga, ha pedido el voto a los que se sientan de derechas como a los que se sienten de izquierdas, destacando que nosotros aportamos estabilidad y sensatez. A los que son y se sienten de derechas, y a los que son y se sienten progresistas, a que miren a Ciudadanos y voten a Ciudadanos, porque nosotros somos la mejor garantía de cambio, somos la mejor garantía de estabilidad en la Asamblea y en el Gobierno, y somos la mejor garantía de sentido común. Varga considera que los ceutíes deben imaginarse cómo será la ciudad en 20 años, y si la ciudad que imaginan no es la que quieren para jubilarse o criar a sus hijos, dijo, les pido que voten a Ciudadanos. Que cierren los ojos y que se imaginen Ceuta dentro de 10 o 20 años. A ver si esa es la Ceuta que les gustaría para seguir viviendo ellos aquí una vez que se jubilen, o para que sigan viviendo, estudiando y trabajando sus hijos. Si esa Ceuta no les gusta, si esa Ceuta de dentro de 10 o 20 años no les gusta, que piensen seriamente que hay que dar un golpe de timón, un cambio importante a nuestra ciudad. Y para eso estamos ciudadanos. Se refirió al PP como un gobierno agotado, y a otros que proponen soluciones simplemente son un distinto collar, en cuanto a los partidos localistas son propiedad privada. El que nos ha traído a este punto de desesperanza y de resignación, esos no están capacitados para ilusionar ni para generar ningún nuevo cambio. Los partidos localistas, que son realmente propiedad privada, se limitan a mirar por lo suyo, a una cortedad de miras, a hacer planes a muy corto plazo. Las propuestas sin sentido que hacen, y que en muchas ocasiones nos recuerda a que nos quiere cambiar el collar para seguir haciendo lo mismo. Por último, no se atrevió a hacer un pronóstico del número de escaños que pueda obtener su formación, pero sí se mostró satisfecho de las sensaciones recibidas en estos días de campaña. No, no quiero pronunciarme porque no me gusta hacer de adivino. No hay datos y realmente tenemos todas las posibilidades abiertas. Nosotros vemos muy buena respuesta en las calles, nosotros sentimos que los ciudadanos cuentan con nosotros y vamos a esperar a que ese apoyo se refleje en las urnas. Gracias. Gracias. Gracias.